Detenido a un pastor evangélico, es investigado por haber abusado a tres menores en su iglesia, en Coroico. En celda de la Fuerza de Lucha contra la Violencia está el detenido. Se trata de un pastor de una iglesia evangélica de Coroico, investigado por el presunto abuso sexual de cuatro menores, dos de las cuales son sus hijas biológicas. El hecho fue descubierto después de que una de las víctimas contara la agresión sexual sufrida a su madre. Se amplía la investigación y aparecen otras menores abusadas. Todo ocurría después de la misa pastoral que daba todos los domingos. Se ha afectado la audiencia de mis cautelares contra el pastor de una iglesia evangélica, quien está sindicado de haber cometido el delito de violación. Las víctimas serían personas menores entre 7 y 15 años. Son cuatro menores de edad que tenemos las denuncias, no descartando la posibilidad que puedan haber más personas sobre este hecho. Después de una audiencia de mis cautelares, el juez de la causa decidió enviar al pastor evangélico a la cárcel de San Pedro. Las menores víctimas son tratadas psicológicamente.